Los daños provocados por el huracán María se estima que están cerca de los 100.000 millones de dólares, daños que siguen siendo visibles cinco años después reflejados en casas destruidas y postes eléctricos caídos. María causó 2.975 muertos y dejó a toda la isla sin luz, caminos interrumpidos por árboles y la casi total caída de las telecomunicaciones. La reconstrucción más costosa en Estados Unidos o territorio estadounidense provocada por un desastre natural no arrancó inmediatamente sino varios años después y ahora se suman los daños provocados ayer por el huracán Fiona. Manuel Lavoie, director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, COR3 por sus siglas en inglés. Y yo creo que cuando tú analizas el 2022, a pesar de que ya estamos a punto de cumplir cinco años y a pesar de todos estos retos, el 2022 es el año donde arrancó la reconstrucción de verdad. Más de 2.200 proyectos en reconstrucción por todo Puerto Rico. Ya arrancó la reconstrucción del sistema eléctrico, ya tenemos más de 38 proyectos, casi un billón de dólares. Los proyectos de acuerdos de alcantariedos ya arrancaron, ya se están sumastando las reconstrucciones de las escuelas. Estas obras están apoyadas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que trabaja mano a mano con el COR3 desde días después del huracán, cuando se creó dicha dependencia local. Parte del retraso en la reconstrucción de Puerto Rico se debe a que el proceso de reembolso de dinero de parte de FEMA es, según mencionó la VOI, complicado, tedioso y contiene muchas reglas y requisitos que hay que cumplir.